Agentes del Organismo de Investigación Judicial destacados en la Delegación Regional de Corredores iniciaron las investigaciones en torno al caso en que resultó herida con arma blanca el fin de semana en el sector de Río Claro una mujer de 28 años de edad identificada como Geisel Quesada Jiménez. Informes preliminares indican que los hechos se dieron al ser aproximadamente las 7 de la noche del sábado en vía pública en este sector. Trascendió que al parecer entre Quesada y otros sujetos se dio una discusión siendo que en apariencia ese sacó un arma blanca y la herió en varias ocasiones en el tórax por lo que la mujer fue trasladada al centro médico de la localidad y luego al hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón. Las investigaciones en torno al caso continúan para esclarecer lo sucedido y dar con el sospechoso de cometer el hecho.